... Sobre las 9 y 30 de la mañana de hoy, las alarmas del Movistar Arena se activaron. No, pues solamente di dos vueltas y estaban con el simulacro, las ambulancias, los sonidos. Había muchas personas y estaban unas sirenas y unas ambulancias por acá, y gente alrededor. Se trató de un simulacro distrital de emergencias con múltiples víctimas, encabezado por la Secretaría de Salud, en conjunto con organismos de socorro como Bomberos, IDGER, Defensa Civil y Cruz Roja. Muchísimas, muchísimas gracias. Este ejercicio es para evaluar el sistema de emergencias y el sistema de gestión de riesgo. Estamos probándonos el sistema de emergencias médicas distrital. Esto significa que vamos a hacer un simulacro en el Movistar Arena para revisar cómo es la respuesta ante un posible incidente. Una vez los asistentes escucharon las alarmas y la voz de indicación, se procedió a la evacuación que permitió, en cuestión de minutos, desalojar el lugar y dar paso a la atención de víctimas. Está interesante, sí, es muy oportuno, ¿no? Sí, uno no sabe en qué momento le dio una situación de esa, ¿no? Bien, muy chévere, muy interesante, para saber cómo actuar en caso de una emergencia. ¿Qué le pusieron a hacer o cuál fue la indicación? Bueno, empezaron a sonar las alarmas y no se evacuaron. Acá hay mantener la calma. Una vez evacuados, las personas víctimas o heridas llegan a este punto a ser atendidos por los brigadistas. Entonces, la primera respuesta está a cargo del Movistar Arena. Como en un ejercicio de estos y en la vida real, esperemos no suceda, puede superarse la capacidad de respuesta del Movistar. Vamos a probar cómo es la respuesta del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital. En total, participaron del ejercicio 430 personas y se evacuó en un tiempo total de 7 minutos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.